¡Suscríbete al canal! Y sexy y sensual para pagar por este pibe Por este pinche ¡Este pinche ñero! Que no pase de 800 pesos Pero eso es precio desesperado Si me cuestan las abas por tener este morro Pero si lo pueden encontrar en una tienda mejor O si lo pueden poner en preorden En Big Bad Toy Store Pues mucho mejor Pero en dólares cuesta un precio justo para pagar por este güey Que no pase de 30 dólares En pesos que no pase de 800 pesos Ahora si El vato está chido Seisy, sensual, recomendable ¡Pachorro! No, es que No, es que sí, miren ¿Saben qué? Vamos a ver el zoom seisy a adorar el primero antes que nada Cheguense la cara del valedor No, ¿de qué? Si se parece al Mark Hamill El güey, sí, le da el gatazo Aquí tenemos la bata estilo Mauricio Garcés Arroz Sus binoculares Accesorio número uno El chable láser, accesorio número dos Ahí están Ahorita que hablamos de la articulación les voy a decir algo que se me hizo medio raro Y me gustó Los bolsitos me gustan bastante Ok El Ay, disculpen Está ladrando el perrillo El capitán El hijo del chipotle Ahí está ladrando el cabrón Chip Capitán Déjese de pendejadas Por favor Deje ladrar La ardilla no le está haciendo nada Aquí tienen los 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 papos ¿Quién pompó? No Les digo La textura que le dieron Está bien chida compas Al igual que la textura que le dieron al pantalón No, si me gustó bastante ¿Qué se me cayó? Ah, se le cayó el sable láser ¿Con qué empezamos? Vamos a ¿Saben qué? Vamos a empezar con la articulación del valedor Bueno, aquí lo tienen Vamos a quitarle el Zoom 6 y adorable Ya le quitamos el Zoom 6 y adorable Ahí está Ok La articulación que tiene el pibe El valedor Este pinche ñero Naco Bueno Hace la cabeza Ancina Mesmo Ancina Mesmo Para allá Y luego para abajo Lo hace hasta acá Y para arriba Hasta Ay, perdón Hasta ahí nada más Ok Abajo Y arriba hasta ahí Sus brazos Los puede girar 360 Los sube hasta de arriba Abajo Y tiene articulación en el bíceps ¡Qué doble! Dos puntos de articulación Que no le digan Que no le cuenten Que Porque es mentira Lo que no mira Tiene doble articulación En el codo En la muñeca La gira 360 Claro que sí Para arriba Y para abajo O sea Eso que yo llamo Fea, fea, fea De modos Articulación en su torso No tiene articulación En su cintura Articulación En sus piernas Las hace para frente Ancina Mesmo Y para atrás Ancina Mesmo Para un lado Hasta ahí Y pues bueno Articulación En su muslo Como pudieron apreciar Ahí tiene articulación En su muslo Dos puntos de articulación En su rodilla Fea quebrado Para allá Fea quebrado Para acá Ancina Mesmo Y luego para atrás Lo hace así Estilo Michael Jackson Y para enfrente Pues nada más Hasta ahí Ahora Accesorios Vamos a ver Vamos a empezar Primero con Con el sable láser ¿Dónde está El as de luz? Ok Que se quede Ahí parado El bato Aquí tenemos el as Claro que se embona aquí El palito se lo metes en el agujerito ese A ver, méteselo No le entra Ahí está Ahí quedó Compitas, yo siento como que le cambió el plástico A estas cosas porque está más Se siente como más flexible Como más aguadito Pero pues bueno, aquí lo tenemos A la espada o el sable láser Segundo accesorio Sus binoculares Ahí los tienen No hombre compas Les digo que los güeyes de Hasbro cuando quieren Le echan Déjame hacer un sub 6 y adorable Cuando quieren le echan ganas a las cosas Porque estos binoculares Están bien chidos Ven Y tienen como bien, pues tiene Estas madres, se le pone el cinto Hay dos maneras de poner el cinto La manera, llamémosle difícil Esa cuenta Se lo pone aquí Le haces más o menos Ancena mismo Metes la uña ahí Ancena mismo A ver A ver si Es que no se puede Estaba de dificilón Deja, ahí está Si vieron Esa es la manera difícil Ahí se quedó La manera fácil Va a ser así Le quitamos el cinto Se puede quitar de aquí atrás Y una cosa bien rara, miren más Chequense más Vamos a quitar el sub 6 y adorable No culpes a la luna No culpes a la playa E hincha Pura pinche sensualidad con el Con el ¿Qué vale? No, pero pura pinche sensualidad con el morro este ¿Qué vale? El Lucas Tratador del cielo Y luego le ponemos el Los binoculares Que van Con pitas No van así los binoculares Los binoculares van Así, miren Vamos a ponerle La mano así Le hacemos la mano así Ahí está ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay! Es lo único que no me gustó Los binoculares Está medio No muy complicado ponerlos Pero Si te Te tomo un ratito Cuando recién compren la figura Van a saber a lo que me refiero Ahí está ¡No! Esa pinche Esa pinche azoka ¡Quiero dos para llevar! ¡Pachurro! Ahí no más Ahí no más Les digo Se ve insensual el morro Y si le pones el cinto Parece Parece modelo de De Abercrombie en Fitch Es de esos modelos Ridículos Ahí no más Derrocha Chingada madres No sé No sé qué hacer con Tanta pinche sensualidad No hombre Si nosotros los Los guapos Sufrimos No quiero imaginar Los feos No Está bien chido El valedor En serio Que me gustó bastante Algo que sí les digo Copitas Sin la Sin la capa esta Sin la bata esa De Mauricio Garcés Sin la bata Yo lo considero Como una Barbie ¿Qué opinan ustedes? Ahora Si ustedes son Así Trintores como yo Díganme si o no El morro se parece a Beck Espero que sepan Quien es Beck El canto ese que dice Soy Un perdedor I'm a loser baby So why don't you kill me Yo digo que se parece a Beck El valedor ¿Qué opinan ustedes? Pero no Hombre compitas Está Está bien guapo El vato Está guapo Compitas Si lo pueden encontrar Así en la tienda Cómplenlo Se lo recomiendo Ahora Si llegan a sacar Al Obi-Wan Kenobi Envijito No hombre No yo si lloro De la emoción Compas Pero bueno Amigos Muchísimas gracias Por haber visto Este pecado Herejía Caca Equivocación De los dioses De video Y pues Pues el morro Este y yo Nos vamos a A vigorear A las A las chamaconas Allá A la A la lagunilla A Tepito Allá Al Alecateponc A la lagunilla